A la verga. No hay tiempo de explicar tenemos que detener a Gru. ¿Por qué? No importa. Vamos tú acompáñame a rescatar a mis amigos y derrotar a Gru. Bueno. Espero que esto no sea el final. ¿Cómo va a ser el final si ahí están Vector y Pac-Man? ¿Ustedes creen que yo soy estúpido? Era obvio que iban a rescatar a sus amigos. Oye Drácula, dile adiós a tu vida. Ya volví de mi día que ahora vamos a derrotar a estos gigantes. ¡Faliste verga ruco! ¿Sabes ya me harte de esto mere perra? Ajaja, ¿en serio eso ni siquiera me da cosquillas? ¿Quieres saber lo que es el verdadero poder? Pues sabes que perra muero, deme los huevos. ¡Ah, qué dolor ayuda, eh! ¿Qué te vas a comer hoy, chaval? Hazte a un lado, amiguito. Esto será un duelo a muerte con cuchillos. Creo que sí vas a necesitar mi ayuda. ¡Guardián de la pastilla, adiós a tu vida! ¡Guardián de la pastilla, adiós a tu vida! Víctor Video, por última vez. ¿Dijiste Víctor? Porque nadie me dice Víctor a mí. Dile adiós a tu vida. El que quiera perder su tiempo. Amigos, muchas gracias por su ayuda. Sin ustedes seguiría muerto y no... Si Víctor, ya entendimos que eres el protagonista, ahora todos vámonos a nuestras casas.